Buenos días y bienvenidos una vez más a un vídeo de Belén Te Cuenta. Cuando veáis este vídeo será lunes. ¿Y por qué subo vídeo el lunes? Pues porque voy a intentar en este canal subir más vídeos, pues tres vídeos, cuando los tengas y alguna semana pues estoy súper súper liada, que ya sabéis que ahora se avecina una mudanza y es posible que no pueda, pues no lo haré, pero yo lo voy a intentar. Hoy os quiero hablar de dos películas. Los que me seguís desde hace tiempo sabréis que no tengo televisión en casa, que por cierto es una experiencia, bueno, buenísima para mí. No la he hecho para nada de menos y la tele no la veo, a no ser que algo muy concreto lo busque en el ordenador. Normalmente lo que sí que veo son películas, tenemos Netflix y eso, pues veo pelis, alguna serie, cuando puedo. Supongo que como todos vosotros, pues a veces veo películas para desconectar, películas de verdad que no me tenga que comer muchísimo el coco, simplemente pues reírme un rato, pasarlo bien y olvidarme de todas mis listas de tareas que tengo que hacer. Pues la verdad es que sí que a veces verte una serie o verte una peli te saca de tus preocupaciones, te distraes un rato y a mí me gusta mucho. Pero hoy os quiero hablar de dos películas que he visto últimamente que son diferentes. Estas no las vi por entretenerme, que por supuesto me entretuvieron mucho, pero sí las vi por el mensaje, las vi porque sabía que, bueno, porque tenía que verlas, es que tenía que verlas. Y si no las habéis visto, os recomiendo que las veáis porque el mensaje no tiene desperdicio. La primera la vi después de ver un vídeo de medianoche con Quique, su marido, que os mando un beso a los dos desde aquí. Y estaban hablando de que habían vuelto a ver el show de Truman. Y yo dije, pues es que tengo que verla, tengo que verla porque mucha gente está diciendo que los canales familiares se parecen al show de Truman. Y la verdad es que si yo la había visto, no me acordaba. Y hace un par de semanas dije, venga, me lo voy a ver. Me puse a ver el show de Truman. Madre mía. ¡Qué experiencia! Os voy a leer parte de lo que dice en Wikipedia de esta película. Gira en torno al programa de telerealidad The Truman Show. La vida de Truman es filmada a través de miles de cámaras ocultas, las 24 horas del día, y es transmitida en vivo a todo el mundo. Permitiendo al productor ejecutivo, Christoph, captar la emoción real de Truman y el comportamiento humano cuando se pone en determinadas situaciones. La ciudad natal de Truman es un decorado construido bajo una cúpula tan grande que incluye un sol, firmamento y mar artificiales. Este set está poblado por actores de la serie y del equipo, lo que permite a Christoph controlar cada aspecto de la vida de Truman, incluso el clima o la duración de los días. Es posible que muchos de vosotros ya hayáis visto esta película, pero yo sí que os animo a que la veáis otra vez con otros ojos y encontréis el paralelismo que hay entre el show de Truman y los canales familiares. Es que es muy fuerte, es muy fuerte esta peli. Desde el principio yo estaba viendo a los canales familiares. Esta persona, Truman, no tiene vida. Su vida es un montaje, no es real. Está guionizada y lo malo es que él no es consciente de nada. Desde pequeñito, desde que nace, hay miles de personas que le están viendo. Él no tiene intimidad ninguna y no es consciente de ello. No es consciente de las miles de cámaras que tiene. Es tremendo. El hombre cuando empieza a abrir los ojos y empieza a ser consciente dice ¿Pero qué es esto? No se lo cree. Es que su vida no es real y es muy, muy fuerte, de verdad. Yo lo pasé fatal, fatal en la película porque podía imaginarme a muchos de los niños que hay en canales familiares y los comparaba con Truman, con el protagonista de la peli. Y yo decía, pero si es que es igual, es que estos niños no saben que les están grabando. Porque para ellos una cámara es algo, pues eso es un aparatito negro que está ahí, pero no saben que les graban. No saben, no son conscientes que miles y miles de personas los están viendo desde que nacen, les ven desde, pues eso, todo, desde, ya lo hemos dicho muchas veces, pues su primer diente, su primera rabieta, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y al ver eso de Truman, de verdad, me quedé impactada, impactada. Cuando terminó la película me sentí fatal, fatal. Me puse a llorar. Me puse a llorar y recuerdo que le mandé un mensaje a medianoche porque sabía que ya me iba a entender y le dije, ¡Buah, qué fuerte, qué fuerte! Gracias porque he podido abrir más los ojos. Al ver esta peli todavía los abrí más y me dio mucha pena pensar en lo que yo había grabado de Diego, me dio mucha pena pensar en todos estos niños que son grabados sin ser conscientes de ello y muy fuerte, de verdad, la tenéis que ver porque es tremendo. Otro de los temas en los que estuve pensando es en que el protagonista no tiene vida. Bueno, tiene una vida, pero es una vida que no es la que él hubiera tenido si no existieran las cámaras. Todo está guionizado. Su vida hubiera sido muy diferente si le hubieran dejado vivir libre sin cámaras. Él hubiera vivido otras cosas. Sin embargo, vive lo que el productor quiere que viva. Y yo estuve pensando y viendo el paralelismo con los canales familiares. Fijaos, cuando uno tiene un canal familiar, y os lo digo por experiencia, muchas veces lo que haces es crear una situación para poderla grabar. No solamente grabas lo que te ocurre, sino que haces que ocurran cosas para poderlas grabar. Por ejemplo, pues un día no tienes vídeo, tienes que grabar. Y dices, oye, pues tengo una idea. Podríamos irnos al, no sé, al parque y grabar. Te vas al parque para poder grabar el vídeo. ¿Qué hubieras hecho si no tuvieras que grabar el vídeo? Pues a lo mejor habías hecho otra cosa diferente. Es decir, que vas creando realidades porque tienes que grabar un vídeo. Si se trata de ir al parque o de algo agradable, de algo bueno para tus hijos, pues fenomenal. Pero es que hay cosas que se graban y se crean que quizás no sean tan buenas. ¿No creéis que de alguna manera se está cambiando la vida de esos niños por tener cámaras? Igual que pasó con Truman. A mí, desde luego, me da mucho, mucho que pensar. Vosotros fijaos que en los canales familiares oiréis mucho el decir, he tenido la idea, he tenido la idea. Se habla mucho de ideas. Es decir, no graban solamente lo que la vida te trae, lo que la magia de la vida te trae, que vivas. No. Tienes ideas y las haces realidad. ¿Cuántas veces vemos cosas que dices? ¿Esto realmente lo están viviendo porque quieren vivirlo? ¿O lo están haciendo porque querían hacer un vídeo? Yo sí que pienso que la vida de Diego es diferente sin que haya cámaras. Porque antes decíamos, oye, vamos a grabar aquí. Y ahora no lo hacemos. No digo ni que sea mejor ni peor. Lo que sí que sé es que su vida es su privacidad, es su intimidad y la vamos a respetar a tope. Como sabéis, grabo con el móvil. Puede ser que en algún momento sí que le diga, Diego, venga, vamos a decir hola. Una cosa rapidita, porque pienso que eso no hace daño a nadie, a él le gusta y lo podemos hacer. Gracias, gracias, que de verdad estoy en el punto en el que estoy y gracias a que he abierto los ojos a tiempo. Bien, vamos con la segunda película. Me la recomendó una seguidora, que desde aquí te mando un beso muy grande. Y me dijo, tienes que ver Belén en modo avión. Yo ya había visto alguna escena en Netflix porque te salía anunciado. Y dije, ay, pues no sé qué tal estará esta peli y tal. Quizás no sea la mejor película del mundo. Es una película, yo creo que bastante juvenil, para un público juvenil. Sí que es recomendable 100% por el mensaje que tiene. Y a mí me ha hecho mucho reflexionar sobre el enganche que tenemos con las redes. La película trata de una influencer que está continuamente haciéndose selfies, hablando por el móvil. Bueno, supongo que esto os sonará a muchos. Tiene un accidente gordo con el coche y sus padres deciden mandarla a casa del abuelo. Pero, pues, a estar allí sin móvil, sin nada, ni WhatsApp, ni datos, ni internet, en mitad del campo, en fin. Me gusta mucho el proceso que tiene y según se va desintoxicando de las redes. Porque al irse olvidando del móvil se va descubriendo a sí misma, su imaginación empieza ahí a crear cosas, se vuelve más creativa. La verdad es que, bueno, el mensaje es tremendo y sí que me ha gustado mucho. No porque la película diga que es la mejor peli, que, bueno, tiene cosas que no me gusta como película, pero sí que me gusta el mensaje. El mensaje es que es tremendo, te hace reflexionar lo que estamos haciendo con las redes y el enganche que tenemos. Yo la primera. Ya hay muchos programas en clínicas que te ayudan a desintoxicarte de las redes, a desintoxicarte de internet, del móvil. Yo me puse a reflexionar y pensé, es que estoy enganchadísima. Yo hace unos años, es que para nada. Yo tenía mi móvil, lo dejaba en un sitio, si me llamaban, pues lo cogía, por supuesto. De vez en cuando miraba el WhatsApp. Pero esto que tengo ahora, para mí, tiene mucha culpa Instagram. Tengo que decir que Instagram engancha muchísimo, sobre todo cuando te dedicas al mundillo este de las redes. Y es que estás pendiente siempre del móvil. ¿Por qué voy a la cocina? Me llevo el móvil. Hay veces que me lo llevo al baño. ¿Voy con el móvil por toda la casa? Esto no puede ser. Pues no. Y os voy a contar lo que he decidido. He decidido aplicar el minimalismo también con Instagram y con el móvil. Ahora ya no entro tanto, por eso veréis que hago menos stories. De vez en cuando, pues me pongo a hacer unos stories y me enrollo y hago siete u ocho stories. Pero ahora no hago tanto. Lo que estoy haciendo es que es una frasecita, porque me gusta una frasecita en plan positivo, que por cierto os dejo por aquí el Instagram para que lo vayáis a ver. Y ya está, poco más. Y lo que he pensado es que voy a tener ciertos horarios donde puedo mirar el móvil, pero no estar siempre con el móvil al lado, porque es que me parece una esclavitud. Me quita tanto tiempo. Estoy en ello. Ya os contaré qué tal me va, porque recién acabo de empezar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os iré contando las películas que veo que me transmiten un mensaje o los libros. Y que nos vemos muy pronto. Os mando un abrazo muy muy grande y nos vemos en un próximo vídeo.